No me deja. ¿Cuál es que eso, no? Porque por ahí está poniendo la cara. ¿Está en Europa? ¿Está en Europa? Primero revise que esté en el servicio. No, yo estoy en mi casa. ¿Qué tal? Mándele el código al chat. A ver. ¿Cuántos asesinos tiene esta mierda? ¿Solo uno? Sí, ¿por qué? ¿Debía haber colocado dos? ¿Se solo dejó uno? Reportemos a Emilio, güeyón. Claro, marica. Debe haber puesto dos. Bueno, pues esta será de prueba y para la siguiente después reportar dos. Uy, ¿qué pasó? Ya, ya. ¿Qué pasó? Mafe. ¿Qué pasó? No, preguntemos lo que pasó. Es que es el negro. O sea, ¿Felipe? ¿Y quién es el negro? Felipe. ¿Y por qué? Pues espera, le preguntamos. No, no, razonemos con ella. ¿Qué razones va a tener si hasta ahora, co? Porque soy negro. Chao, Mafe. Sí, sí, sí. Adiós. No, no, para afuera, por racista. Sí, sí, sí. No, pero deje la mano que tal este buena. No, ni mierda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Emilio? Yo voy a estar por ella. Desde antes de empezar, yo sabía que era Emilio, güeyón. No, nadie, 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 nadie. ¿No fue el único que esquipió? ¿Qué, güeyón? Bueno, y sonó la alarma y por aquí no está la talma, güey. Ah, se fue el puto otra vez. Otra vez. Otra vez. Votémosla, votémosla. Vamos a ver, ¿qué quiere? Ah, marica. Espere, mataron a Nicroz. Pero ella reportó, fue... Otra vez que es el negro. Hasta Malparía está jodiendo, marica. Votémosla, votémosla. Pero toca decirle que no está bien burlarse a los negros. El negro brutos. Que negro lo viva en las cantarillas. Felipe, ¿en serio? Venga, juguemos en serio. Yo no soy el asesino, marica. Estos hijos de puta se están trolleando, güey. Se quemó a mafe, se quemó a mafe. Sí, la vamos a sacar. El negro también tiene derecha, güey. O con los votos, porque ya no están negros. Ay, juepucha, sí. ¿Qué pasa que hay una Felipe? No, no, todos por mafe. Toca alineados. No tiene nada que ver el racismo, dice el otro. Sí, no me diga ya Felipe. Felipe es un grosero. Ay, verdad que no. Ay, verdad que no. Ay, marica, mataron a Brian. Ah, no. Uh, bien, 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 muchachos. ¿Quién se respondió? Bueno, pero no era la impuesta. Ay, ahorita me votan a mí, marica. Y ahorita me votan a mí. Bueno, vamos a dejar. El que diga que vote por usted, por ese votamos. A menos que lo hayan visto en la alcantarilla. No tiene nada que no fue, negro. Pues hijo de putas, qué fastidio. Jueguen y hagan misiones. Sí, se quedan ahí. No, saquemos a su ¿Ustedes por quién vamos a votar? ¿Por qué votamos? ¿Qué? ¿Por qué? Esquipeamos Es que puede que votemos No, pero si esquipeamos ¿Por el rojo por el rojo? ¿Por el rojo? ¿Por el rojo todos? Ah, miércoles, yo ya esquipeé No Igual no me votan, pero Ay, marica, salió Ay, marica, y los dos también votaron por el mar O sea que O es Emilio o Papu O es usted O es usted Yo no soy Mafe tenía razón todo el tiempo Sí, desde el principio no le creímos Para si la votamos a la china No, y nosotros no estamos sospechando de nosotros Pues por un lado es bien Pues yo no he visto realmente a nadie Es que a nadie ¿Sabes yo quién? ¿De quién desconfío? Ay, ma... Ah, no De Emilio, marica ¿Cuánto...? Ah, no ha hecho nada No me refiero a... ¿Por qué dice el negro otra vez? Es que sigue jodiendo Es Emilio, güey O sea, el único sospechoso que yo tengo es Emilio Porque cuando sonó lo de las alarmas El man El man no fue O sea, se quedó ahí parado Como esperando a ver qué yo hacía Ah... Y fui Y hice lo del oxígeno Sí, lo del oxígeno ¿No vio? No sé quién será la otra persona Que fue a la parte de arriba O sea, para completar esa misión De lo del oxígeno O toca a dos Nosotros estamos con Eno Estamos con Eno Estábamos con Eno acá arriba Ah, ustedes están... Ah, bueno, entonces Ustedes dos no son No sé, Fidel Pero entonces A mí me suena que es Emilio ¿Será que votamos por el mar? Nosotros les activamos la arriba Y yo rápido fui a la baja Entonces, si quieren Votemos todos por Emilio ¿Listo? Votemos por el mismo ¿Por Emilio? Por Emilio Listo, por Emilio Si no se fue Si es Felipe Papu también votó por Emilio Uy, pero ¿por qué votan por otro? No, no es el que No, marica ¿Va a salir siendo Felipe? Entonces es Fidel, marica Papu No, ¿yo cómo voy a hacer? Papu Papu votó por Emilio Y Papu porque acusó al negro Y votó por Emilio Exacto, es raro Pues será que está Sí, es igual Es raro Es raro que Fidel también esté Venga, venga, venga Sigamos así Ah, no, pero toca Todavía faltan misiones Hacer la cagada Todo, sí, claro Es que no han hecho nada de misiones No hemos podido No, marica Y el asesino no ha hecho un culo Porque nos hemos matado Es entre nosotros Nos hemos sacado Sí, marica Nos hemos ido sacando ¿Dónde están los asientos de la nave? Felipe Estaba desconfiando de Fidel En el último momento ¿Por qué? Pero yo nunca estuve cerca de Felipe Ni siquiera Realmente no sé Entonces eso nos dejaría que es mi hermano Que votáramos a Fidel Iba como para el arma No sé Yo siento Que si Si no era ni el negro Ni todos estos que votamos Es Chirimoya Chirimoya no ha dicho como muchas cosas La verdad Lo siento muy Que sabía aprovechar las oportunidades Va a seguir las enseñanzas De Felipe Que Felipe quería que votáramos por él Antes de morir Eso diría alguien que quiere Rápido sacar a todos Para ganar No, porque es alta hermano Pues porque no tengo Algún argumento Vario para sacar a uno A otro Así que ya perdimos Igual ya perdieron Tenía que votar por alguien Huevón Porque ya la matan Pues no va a quedar aquí A ver quién de los dos es Que ni me toquen Solo tiene que matar a uno Y ya No sé No sé Mejor me han ido Ay qué Maldito Y ahora ya no podemos usar el este No No Maldito Pero si usted estaba votando Pensaba que era Fidel Javi Otter Round 2 Será Qué carajos Bueno Lo descubriremos ¿Cómo fue ahí? ¿Qué pasó? ¿Quién es COVID? COVID debe ser Felipe ¿Quién lo reportó? Lo reportó Lana del Rey ¿Quién es Lana del Rey? Yo no sé Encontré cuerpo de negro Dice en el chat ¿Dónde? ¿En el chat? ¿Cuál chat? En el chat del juego Encontré ¿Quién es? ¿Quién es Lana del Rey? Fidel debe saber Eso es alguien allá En la casa de Fidel No, no, no En serio ¿Usted quién es? Le dice Chiribot Vean Yo no fui el único Solo dice que está en cámaras Pero Para mí fue mismo Lana del Rey ¿Le votamos? No, pero ¿Quién es Lana del Rey? No, porque ¿Quién es Lana del Rey? Bueno No sé quién sea Para mí es sospechosa Ah, ya abandonó la partida Se largó Pero entonces no es ella Porque si no Automáticamente Mira No Qué extraño Y esa gente Porque ahora ha llegado Lana del Rey Bueno Mataron a Nick Cross Ah bueno Es Harry No, obviamente ¿Harry? Claro, porque Veníamos nosotros Los tres Hacia la parte izquierda Y él era el único Que iba subiendo Yo no me fijé Quién venía Y cuando estaba El cuerpo muerto En el cross No había nadie Por ese lado ¿Quién carajos Es Harry? El amigo de Peter ¿Qué dice Harry? Es un asesino De Peter Parker El amigo de Peter Parker Preguntémosle Que quién es A ver ¿No escribió nada? No Va a escribir En el chat ¿Quién es Chirimoya? ¿Usted, Carlos, cierto? ¿Yo? Mi hermano Harry fue Lo escribí ¿Quién sois Harry? ¿O no voy Harry? O te vas por Harry A ver qué pasa Y Harry votó Por Chirimoya Pero Harry No dijo nada Sospechoso Fidel seguro Que no hay nadie En su casa Con el nombre de Harry No, no, seguro Pero si era el impostor El men Creo que era un impostor ¿Quién carajos era? Ya pueden hablar Muchachos Necrosi Y Lucho Sí, no sé Esa mierda Estaba raro ¿Quién es esa gente? 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 Vamos a comenzarla Antes de que se conecte El anal, rey Vicky, ¿pero ayer de dónde salió Con eso de necros? ¿Por qué le dio necropsia? ¿A dormir juicioso? Felipe ya se va a dormir Felipe ya se va a dormir Bueno, ya está haciendo sueño Pero no, todavía no ¿Qué le也可以 riñar? No, todavía no sé Entonces, ya está haciendo sueño Actualisticamente Acl satu Yo la corté O sea, yo no la quería Sí, es uno Acelcome Imagina Una Se la Dena 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 Mira Dena 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 Empina Dena recibidaNe distanceってる elevate rienéré Duanca Joder madre, eso fue rápido Eso fue rapidín ¿Quién encontró el cuerpo, Blimey? Yo, yo lo encontré ¿Dónde lo vio, Lucho? En esa mierda Esa sala No sé, no sé cómo se llama Ya genera sospecha Ya genera sospecha Y yo no me acuerdo de esta mierda O sea, pues sí me acuerdo Dónde es, pero no sé el nombre de eso Pues dónde es, al menos díganos qué es ahí ¿Cómo sabe? ¿Lo vio? Esa mierda Pues porque vi que todo el mundo iba a coger allá Igual si me votan, pierden Da igual, yo no soy el asesino Me da igual, sí, o sea, pierden Si quieren, voten por mí Me da igual, igual voy a esquipear Es que no recuerdo el nombre de esa sala Igual yo no voy a nadie Voy a esquipear también Voy a darle la Uy, el Brian sí ¿Salió? No, me desconectó esta mierda Sí ¿Que lo sacó la partida? Sí, me sacó Y ahora ¿Qué se puede hacer? O sea, que nos dejan preferir Yo me hago acá mejor Para que no me vayan por ahí a matar El El Enoch Quieto, quieto Dejé perseguirme, hermano ¿Qué te pasa, viejo? Sí, man Estoy peligroso O sea, que ganó Fidel Ganó Fidel otra vez Me faltan menos uno más Estoy persiguiéndolo, weón Pensé que no Pensé que de hecho era Brian Ya se estaba usted creyendo Que usted era el impuesto Yo pensaba que era Felipe No, porque si la partida saca al jugador Automáticamente ganan los demás O sea, si la partida por error Sacara al impostor Ganan ya de una vez ¿Qué dijo Brian? Hola, quiero hacer amigos Llegó Cocas Y llegó Torrijas Listo, arranquemos Llegó Sebas Rodríguez Llegó Ful Es que quiero hacer amigos Y COVID Yo amigas Bueno, muchachos Que la fuerza nos acompaña a todos Ya se salió Sebas Ya se salió uno No era uno A los que han entrado nuevos No 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 Hay que ser serio ¿Qué pero? Eso suena como el impostor El impostor El impostor tiene eso No sé por qué le cogió rabia al pelado Bueno No, hay que dejarlo jugar O si no ¿Qué sentido tendría? Ah, bueno Cuando se den cuenta que se hacen Entonces no vayan a decir al peñal Pero si de eso se trata el juego Ay, mire, ya mataron a uno Mataron a uno Mataron en cámara Mataron a uno Aquí lo mataron en cámara Y ya había matado a otro ¿Cómo así? ¿Quién encontró el cuerpo? ¿Lo encontró quién? ¿Chirimoyan? Yo lo encontré en cámara Ah, marica En cámara estaba Niño Gucci Bueno, el Niño Gucci estaba ahí Sí, sí, sí Votemos Sí, sí, votemos Sí, votemos 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 Sí, güey Puta ¿Era Niño Gucci? Gucci a tu casa Torrijas dice que estaba con Niño Gucci Por un miércoles, ¿no? Pues no sé ¿Usted fue el que vio? No, pues dijo Felipe ¿O el que dijo? Torrijas no vio nada O sea que Yo lo vi Yo lo vi en cámara Yo lo vi en cámaras Votemos Felipe, ¿quién vio? A Niño Gucci A Niño Gucci Yo lo vi ahí en cámara Yo lo estaba viendo como raro también Pero pues Vamos a votar por Niño Gucci Ese fue el río Lo que es que ¿Ah? Lo que él escribe en el chat Que él escribió Todos ya votaron ¿Le falta a él? Y todos le votaron Pues todos, marica Hasta Torrijas Hasta Torrijas Que estaba con él Ay, qué Sí, era el imposible No es que yo No es que yo haya sido De puta en cámara Pero Yo les dije a ustedes primero Yo les dije primero Así Pero Brian No teníamos todavía motivos Sí, es que El man ya quería No, pero yo le dije Brian Voy a poner aquí Para que trate de decir Menos groserías ¿Vale? Que la negra va a escuchar ¿Cómo? Que Que sea decente Por favor Para que Menos groserías Que deje ser tan Brian Que deje ser tan Brian ¿Por qué lejos Y dicen A la palabra Lo mandan a dormir A mí me pegan A mí me pegan Votemos entonces A Carlos A pesar de Tóxico Votemos a Carlos Apenas ¿Y por qué me van a notar? Esperen Esperen Que la negrita Tóxico Bueno Esperen Yo no lo veo El tripulante ¿Qué es? Ese jugó El anterior Con nosotros O sea Creo que le dio replay Entonces Pudo meterse Wow Déjenlo Déjenlo Sí, no Déjenlo Que fue el último ¿A quién Me ha entrado? Mamor ¿Tú cómo te llamas? De qué Andrés Mora Mora morirá Wow Qué genial Felipo es el COVID Tripulante Felipo es COVID Tripulante No, ni idea No sabemos quién es Otra vez Debe ser Marica Hermana Esta vez Que me persigue ¿Quién lo está persiguiendo? Que persigue Nadie puede estar cerca Porque ya lo Miren Mataron El exágeno Puede tocar Acabé Contar el cuerpo De tripulante Yo pensé En bótalo Pero es el cuerpo De tripulante Mierdas Mataron a tres ¿Se salieron? No 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 Tiene el cuerpo De tripulante Marica Pero entonces ¿Quién los mató? Poy Poy se salió ¿Y Cheto? No, no sabemos quién es ¿Dónde está el cuerpo? 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 Marica ¿Cómo hago para saber? Pues ¿Qué son de arriba? Arriba 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 Pues no tenemos O sea Arriba Arriba La mayoría La mayoría Estábamos en el reactor Exacto La mayoría Estábamos en el reactor ¿Qué es la parte izquierda? Al veces Será No sé No sé quién sea ¿Qué esquipe? Yo le voy a esquipear Porque la información Que ofrece Brian es muy pobre Pues ustedes me dijeron Que lo reportara Cuando lo encontrara Tranquilo Tranquilo Que lo reportara Con los ojos cerrados Cumbios Cumbios de Fidel La verdad yo creo que sales El man carga un cuchillo en la cabeza ¿Qué? ¿Qué pasó Brian? Yo soy cumbio ¿Es Fidel? Siempre hay que Sona una alarma Y eso Todos arrancamos Y el man se queda quieto En un solo lado Y voy yo caminando Siempre está quieto Pero es que yo he estado lejos De las alarmas Ahí sí Cumbios Cumbios ¿Qué pasó a llegar a las alarmas? Igual Cumbios ¿Seguro? ¿Blas? ¿Algo que decir? No, en serio Nada Yo no soy Votemos por Cuyos ¿Y estos manes En serio Me van a sacar? Sin prueba Solo porque El man dice Que yo estoy lejos Esquipen Esquipen No lo van a botar No mentira No lo van a botar Yo sospecho Yo sospecho Yo sospecho Yo quería Marica lo sacaron Me sacaron Qué maldito ¿Pero para qué pone a decir Que vote por Fidel Y después no Porque yo iba a ver Quién iba O sea, esperaba Decir No, pues votemos por él Yo esperaba que Johnny hiciera eso Y los otros votaron De una vez por él Otra vez que es porque Fidel ya ha sido impositor Varias veces Pero Y Brian dijo que le había visto Fidel, discúlpenos Yo digo que Fidel Chingoy es mi hermano Que estaba Fidel Disculpas A Fidel Disculpame Marica Mataron Mataron Es verdad Que lo sacaron Me encontré Me encontré Me encontré el cadáver De Alex Alex era el del cuchillo En la cabeza El que Pensábamos que era sospechoso El que tenía el cuchillo En la cabeza Es uno de nosotros Yo creo que Estamos Bastante reducidos Yo creo que es momento De decir que El culpable Ese no ¿Por qué? ¿Qué momento El culpable Lo vi matar A tripulante En la primera muerte De una manera tan obvia Solamente que Ni siquiera la partida Ya inició a jugar Y me dio cosas a sacarlo Y ya no dejó Lo que mató ¿En serio? ¿Y usted lo vio? ¿Y marica Yo viste Agarrar Lo maté en mi cara Y salía a correr Y yo ¿En serio? Yo pensé Que no me había visto No, pero Se agarró No, no entendí Lo que Yo ni esperé Bastante Hasta me sacaron A mí todas las cosas Ni me defendió En ese momento Hasta recuerdo Que yo que apoyó Que me echaran Y todas las cosas Y yo juraba Que era Johnny Y Sighter Marica Yo ni siquiera Escuché ¿Quién era? Era Carlos ¿Brayan ¿Brayan Ya nos escucha? Uy, ¿cómo fue eso? Hola, hola ¿No le escucharon? Enoch Yo acabé de ver El cadáver de la negrita Y me crucé Con Me crucé Con cubos abajo Entonces yo no creería Que sea cubos Y de pronto es alguien Que está en la parte derecha Y no Le pasó lo mismo Ahorita que con Que con Que con Johnny Necros estaba arriba Necros Es que usted Es bastante Claro que se quedaba Muy quieto Pero ¿cómo así? O sea El cuerpo lo vio Carlos Pero lo reportó Es que Carlos estaba cerca Al cuerpo Yo llegué Y lo reporté Pues yo pensé Que lo había reportado Yo Entonces fue Carlos Pues yo estoy Despechando de Carlos Era el que estaba Acerca al cuerpo Pues adelante Podrían hacerlo No Si yo pensé Que yo lo había Reportado primero Yo Yo no fui Si votan por mí Entonces estarían Más cerca De que Los eliminen Adelante Incluso mi hermano Hablo y todo No háganle Háganle Es necros Es necros No lo quieren escuchar ¿Por quién? Quieren continuar así Quieren morir Es necros No lo escucharon Quieren morir primero Es necros Pero ¿por qué Dice que necros Este Johnny? Pues porque él estaba En la parte de arriba Me acabé de cruzar Con él Y con Jeziva Y Jeziva Está muerto De ahí es Ah, pues madre Y yo sé que Fidel Pero bueno Sigan, sigan Dijo mi hermano Pierdan Perdamos Y Carlos Carlos no mataría Primeras a la novia Entonces Esa es un buen razon O sea, me está echando La culpa ¿Por qué? No, ni mierda Para afuera ahora ya Estoy esperando Que esta mierda Hacia aquí Y para afuera Sí, sí, sí De una Yo ni siquiera sé Cómo es que se llama Esa parte de los mapas Bueno, si no le diría Exactamente Dónde está Porque la mató Sí, nos diría Exactamente Dónde la mató ¿Por qué insiste Tanto conmigo No quiere que sospechemos Chao, Brian Chao, Brian Chao Vamos a ver Vamos a ver Dónde lo gané Sí, sí, era Sí, era Porque yo Sí, era Retramador ¿No? Sí, sí, sí No, menos mal Menos mal Sin argumentos Sin argumentos El argumento Lo tenía Carlos no mata Alexandra de primera No creo Y además Lo que está diciendo El argumento lo tenía En el que Yo voto por el que iba a Johnny Pero pues yo le creí Yo voto por el que iba a Johnny No tengo nada más que decir Solo sé que lo vi descubriéndose Entre la alcantarilla A un muchacho de color verde ¿Vio a Cubios entre la alcantarilla? ¿Algo que decir Cubios? Me alcanzó a ver por un poquito Porque me estrelló Me estrellé contra la mesa Me estrellé contra la mesa Y no pude acercarme a la alcantarilla Y no Cuando vi ahí a Chirimoya asomar ¿Cómo, cómo, Brian? Yo creo que me alcanzó a ver Hasta cuando me mató No, no Pero si lo vi meterse ahí Entonces votemos por negros No, esa negros ya salió En la próxima ¿Quién votó por mí? ¿Yo? ¿Y bien? Pues ¿Cómo bien? ¿Por qué lo vio? Por haberme visto A ver si al menos lo sacaba Pero no, no podía Era imposible ¿Pero ganar un rápido? Ganar un rápido Sacrifiqué mi vida solamente para que ganáramos Y yo Fue muy rápido ¿Pero? ¿Por qué lo vio? Pero no, no es lo sacaba ¿Por qué lo vio? Gracias.